Aquí en Tomando el Algo, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros concejales y este tema me encanta porque cuando yo era niño, yo no sabía quiénes eran los concejales de Medellín. Bueno, yo vivía en Bello, mucho menos sabía quiénes eran los concejales de Bello, pero poco a poco cuando fui creciendo, yo veía que nadie sabía quién eran los concejales. Ese tema ha venido cambiando últimamente con todo el tema mediático y desde luego aquí, aquí en Telemedellín, que es la casa de todos ustedes, queremos que ustedes conozcan quiénes son esas personas que están usando nuestros recursos públicos para nuestro beneficio. Hoy precisamente está con otros Andrés Rodríguez, que es nuestro concejal y que nos va a acompañar aquí. Bueno, concejal, bienvenido. Yo la primera pregunta seguramente se la han hecho por esa vez, ¿por quién lo puso el Guri? A mí me dicen Guri desde los tres años. ¿Desde los tres años? Yo vivía en Belén. ¿Eso era por Guri Guri el de la telenovela? Novela. Yo estudiaba en una guardería. Hagamos un contexto, aquí hubo una telenovela. En los años 80. En los años 80. En los años 80. Sí, había una telenovela. Calamar. Que se llamaba Calamar y había un personaje que era un peluche que le decían Guri Guri. Salía de un baulcito. Sí, sí, sí. Y hablaba así. Y hablaba Guri Guri. Oye, yo sé por qué le pusieron así. ¿Me parecía usted? No, es que la guardería donde yo estudiaba, yo vivía Belén La Gloria. Sí. Y la guardería donde yo estudiaba, que quedaba por ahí mismo en la 80 al lado del San Carlos. Sí. El aviso era, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Y en el aviso había un Guri Guri. Y la sudadera de la guardería era un Guri Guri. Entonces los niños decían, es que usted parecía el Guri Guri. Yo, ah, listo. Y me quedé Guri Guri. Oye, pero hasta el sol de hoy. Sí. Lo que pasa es que yo entré al colegio, yo salí el Corazonista. Y cuando entré al colegio, entré con varios amiguitos de la guardería. Entonces llegaban el de San Guri. Entonces ellos me decían Guri Guri. Y había el profesor de Educación Física, Miguel Lomi, un saludo para el profe, que todavía está por ahí dándole. Un día le dije yo, ¿cómo es que llame usted? Y yo, no, dígame, Guri. Ah, bueno, Guri Guri. Y me quedé Guri Guri para toda la vida. Para toda la vida. Oígame, oígame, consejero, pero hablando desde el punto de esta política y de campañas, usted se presentó en la campaña como Andrés el Guri. Oh, Guri. Y la gente no decía como el Guri, ¿eso qué es? ¿Cómo vamos a votar por un man que le dicen el Guri? ¿Qué es eso? Pero de hecho, de hecho, el logo de la campaña terminó siendo solamente Guri. El Guri Guri. Ya, Guri, consejero de Medellín. Oígame, pero tengo entendido, usted es ingeniero. Soy ingeniero mecánico. ¿De AFIT? De AFIT. ¿Cuándo entra la política y las ganas de aportarle a la ciudad a su vida? Por una guerra. ¿Por una guerra? La Quintero. Ah, ok. Nosotros, pues, yo sí había sido activista político. Sí. Pero yo no me metía en eso. A mí no me gustaba la política. Yo apoyaba amigos, les colaboraba en la campaña. Pero nunca se había visto usted en un recinto. No, no, no. No, yo, yo, como digo yo, yo vivía muy bueno. Ok. Yo tenía una empresa maquinaria. Eh, pero a razón de todo lo que pasó en el año 2020 con Quintero, de que empieza a pelear con los constructores de Hidroituango. Sí. Y empieza a cazar todas esas peleas acá en Medellín. Yo me fui de frente. Las redes mías resonaban mucho, pero yo no pasaba de una opinión. Cuando esa opinión se fue volviendo muy viral. Claro. Teníamos unos grupos de tertulias políticas a los que yo asistía, que me gustaba mucho. Ah, pero es verdad que usted sí tenía algo de política por ahí en la B. No, no, a uno le llama la atención, pero yo no pasaba del activismo. Ajá. Sí. No, eso es para los políticos. Además, yo siempre he pensado que yo, y lo pensaba antes, que yo decía, yo soy muy políticamente incorrecto, a mí no me da para llegar a una cosa de estas y tratar de ser prudente o inclusive a veces decente. Me cuesta mucho y todavía me cuesta. Entonces, termino metido ahí en medio de ese conflicto y ese primer paso que yo doy es liderar la revocatoria de Daniel Quintero. Ajá, pero yo lo hago desde el punto de vista ciudadano y lo hago de todo porque yo fui el que junté a un montón de gente en un grupo para poder salir a... O sea, que supongo que ese grupo de gente fue la que empezó a presionar a usted y decirle, oiga, venga, hermano, métase... No, metá usted la cabeza, ¿no? Metá usted la cabeza aquí... Entonces, yo me fui de frente y como yo no tengo filtro ni tampoco más miedo, entonces me fui de frente contra el hombre. Oye, usted siempre ha sido así, o sea, en su casa usted cuando la hermana salía mal peinada decía, estás mal peinada, aunque se iba a ganar el madrazo, o sea, usted no tenía ese filtro. Sí, no, yo no he tenido filtro, pero la verdad siempre he sido así, muy frentero, medio bravito, pero buena gente, pues, o sea, yo soy más buena gente que bravo, la gente cree que yo soy muy bravo. Pero es más buena gente que... Es más buena gente que bravo, y soy más necio que bravo. Bueno, y ahora que está usted ya posicionado como concejal, que ya usted es trabajando por la ciudad, más allá de la pelea por la cual usted realmente comenzó, ¿cómo se ha sentido? ¿Cambió usted un poquito la perspectiva, la política, o usted sigue diciendo, uy, qué pereza es eso, pero aquí estoy tratando de ayudar. A uno a veces le dan crisis, a uno a veces le dan crisis, más cuando yo vengo del sector privado. Entonces, mi primer choque con un tema político es la lentitud para las cosas. Eso a mí me genera una cosa que yo no te la sé. A usted y a media ciudad. Yo digo, madre, ¿por qué no hacemos esto rápido? O sea, que es lo que nos cuesta ejecutar con rapidez. Entonces, cuando usted va a ver, hay un montón de barreras que impiden que uno avance con rapidez. Sí. Y todo al final del ejercicio vuelve un tema legal. Entonces, eso es lo que me causa mucho conflicto. Pero también el tema personal, y como yo he sido tan enemigo de los mamertos, yo he sido tan enemigo de la izquierda y voy de frente contra ellos. Esa gente me mete con los temas personales, me esculta fotos ya de 20 años, por ahí ponen fotos en redes sociales cuando yo me iba a pasear con las amigas mías. Que todos tenemos una vida, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí, seguramente los que están viendo, han sido angelitos toda la vida. Inclusive yo no tengo nada que ocultar. Es que yo no he sido bandido. Entonces, yo por qué me voy a sentir mal por lo que yo hacía en el pasado. Nada, yo he tenido una vida como cualquier otra persona. De hecho, yo nunca borré las fotos mías de ninguna red social, la razón de que me iba a meter. O sea, que uno todavía puede encontrar las fiestas con las amigas por hace rato. Eso está bien, eso está bien. Ahí están en mi Facebook, en mi Instagram. En el Instagram. Y es porque lo que quiera. Oiga, mi concejal, nosotros acá hacemos un ejercicio de preguntarles a ustedes mucho de su vida personal, porque cuando uno quiere saber de lo que usted está, por lo que usted está luchando, de las obras que está gestionando, pues para eso encuentra no mucha información, obviamente, en el consejo. Pero aquí tenemos una especie de juego así de pimponeo rápido, donde yo le hago a usted unas preguntas muy personales rápidas y usted me responde casi que sin pensar. ¿Le parece? Hágale. Empiezo. ¿Película de comedia o de terror? Comedia. ¿Le gusta más la comedia? Sí. Bueno. ¿El terror sí? No. ¿Eisventura? Uy, pero esas retros ya, esas viejitas ya. Bueno, ¿Sancocho o sudado? Sudado. ¿Qué es lo más duro y lo más fácil de la ingeniería mecánica? Lo más duro, eh... ¿La matemática? Popular, no, tirar los cálculos de diseño, eso es muy duro. Y lo más fácil, si hay algo fácil en una ingeniería. No, pero para mí era muy fácil diseñar. Ah, bueno, muy bien, perfecto. ¿Más pico y placa o más vagones del metro? El pico y placa no sirve, más vagones del metro. Muy bien. ¿Nacional o Medellín? Nacional, perdón, la haga muerte. ¿Leer o ir a cine? Ir a cine. ¿Cuál consejo le dio su papá que usted se acuerde? Ninguno. ¿Y su mamá? Mi mamá, que nunca dejara de ser humilde con la gente. Bueno, perfecto, eso está muy bien. Consejo para que le tomen una buena foto para el Facebook. ¿Cuál es el mejor consejo? Si me fueran a tomar una foto para el Facebook, ¿cuál diría? No, parecía así, ¿cuál sería el mejor consejo? Te miraba a Febo, ahora sonríe, sonríe. Ah, sonríe, bueno, sí. ¿Tatuaje o piercing? Ninguno de los dos. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Un parque que recomiendo? Sí, tienen dos gatos, ¿cómo se llaman? Miel y coco. Ah, bien. Creollitos, creollitos, bacano. ¿Un parque que usted recomienda en Medellín? Que usted diga, oiga, ¿quieren hacer un parche bacano con este climado de pata al parque? Parque del Río. Parque del Río, muy bien. ¿Última vez que fue a cine? ¿Cuál fue? Hace como seis meses. ¿Y qué vio? Duna. Muy bien. Duna, me gusta la ciencia afición. ¿Una sesión en el consejo o un paseo de hoya? Sesión en el consejo. Bueno, no, pero el paseo de hoya también. No, no, pero no es los cambios, no, no. Ah, bueno. ¿Cuál es el sueño suyo para Medellín? Es decir, al término de su gestión como concejal, ¿usted qué se sueña que le diga, oiga, no, menos mal el Guri llegó porque tal cosa quedó bien hecha? Reducir el tamaño del Estado. ¿Y qué es eso para los que no somos...? Eliminar varias secretarías y dependencias de la Alcaldía de Medellín para ahorrar, de cierta manera, el patrimonio y hacer más políticas. Como lo que está haciendo Miley en Argentina, que llegó a quitar ministerios y una cantidad de cosas. Esa es mi forma de pensar. El Estado reducido a la menor expresión. Cuando usted no es concejal, ¿ahora qué hace? ¿Sigue dedicado a la ingeniería o ya el tema del concejal le toma tanto tiempo que no da tiempo ya? No, esto aquí, esto es un trabajo, yo creo que yo no descanso ni los domingos, me tomo muy en serio las cosas, aparte me considero que soy workaholic, debe ser porque soy soltero y no tengo hijos, entonces... Ah, ah, no, pero es que uno es soltero y... Pero trabajo hasta los domingos todo el día, o sea, muchas veces trabajar tanto no es bueno. Estamos de acuerdo. Porque llega uno a unos niveles de agotamiento muy brutales, pero desde que uno pueda estar en esto, full, y respecto a la ingeniería, hombre, ve, está en el consejo, me ha dado la oportunidad de, digamos, de dar ideas de cosas que yo siempre he pensado sobre el desarrollo de la ciudad, y sobre todo en temas de tecnología y en temas, digamos, de desarrollo. Por ejemplo, yo soy, pues, me considero experto en temas de movilidad, en temas de transporte público, en todo el tema de vías e infraestructura, y yo, pues, he tirado cualquier cantidad de ideas en el consejo, pues, esperando que escuchen y alguna vez, digamos, me hagan caso, ¿cierto? Entonces, esas ideas, desde la ingeniería aplicada a lo político, me ha parecido muy chévere ese aspecto. En lo personal, te voy a ser sincero, prefiero el estrés de ser político al estrés de ser empresario, porque usted no sabe lo que sufre uno como empresario cuando se llega a la mañana, cuando hay que pagar los impuestos, cuando hay que pagar los parafiscales, y cuando hay que recuperar la cartera, y los clientes no pagan, entonces, es un estrés muy distinto. Uy, pero el estrés también de hacer que una ciudad siga para adelante también debe ser complejo, ¿no? Sí. Pero más satisfactorio. Es más satisfactorio, por eso yo creo que es más manejable ese estrés. Pues, concejal Andrés, qué bueno conocerlo, sobra decirle, como le he dicho a usted a sus colegas, que Telemedellín es la casa de todos los medellineses, y que obviamente es la casa de ustedes, los concejales, para que vengan y nos cuenten esas cosas que vienen haciendo, y tomándole algo aquí, hoy no le tengo tintico, pero seguía le doy. No, seguía le tengo, ahí le tengo tintico, y aquí le tengo palito de queso, aquí en comercial, aquí en promo nos lo vamos comiendo, listo, concejal, muchísimas gracias. Hacia lejos, hombre, y siganme invitando a ver para que algo, chacha. Hágale claro que sí, nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica, mientras nos comemos aquí un tintico y un palito de queso, y ya venimos. Hágale claro que sí, nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica, y ya venimos.